Como bien decías, nosotros llevamos una semana ya abiertos la parte de restaurante y de terraza. Esto de forma, digamos, siguiendo todas las medidas y todos los protocolos. Y estamos esperando el tener el anuncio del gobierno para saber cuándo pueden abrir cines en la alcaldía Cuauhtémoc, que me parece que será en el semáforo amarillo. Y nosotros, obviamente, no queremos adelantar ningún proceso y lo queremos hacer una vez que el gobierno lo anuncie para que nuestro público esté seguro, para que nuestro equipo esté seguro y para no correr ningún riesgo. La plataforma tiene, por un lado, todas las películas que están para renta o compra. Hay, como decía, más de 200 películas ahí de cine contemporáneo y de cine también de diferentes épocas. Hay categorías en las que nosotros estamos haciendo nuestra curaduría. Hay, por ejemplo, una categoría para cine mexicano, otra categoría para directoras, otra categoría para cine LGBTQ, otra categoría para cine de terror, otra categoría para cine culto, para documentales. Y también hay otra parte en la que nosotros hemos subido contenidos de forma gratuita, muchos de ellos generados por nosotros mismos, ¿no? Como, por ejemplo, pláticas con directores que hemos tenido aquí, como el masterclass con John Wattes o la charla que tuvimos con Rose McGowan recientemente. Y también hemos hecho algunos contenidos gastronómicos que se llaman Itacates, un canal donde hay diferentes chefs de la ciudad hablando de sus proyectos. Para nosotros la prioridad es la seguridad del público y de la gente que conforma el equipo de Cine Tonalá. Entonces, digamos que sí, todo eso es una inversión necesaria, indispensable. Y, pues, nosotros más bien estamos pensando en ofrecer el mejor servicio que podamos dar y que la gente esté tranquila y que la gente tenga una muy buena experiencia. Y creemos que con eso, pues, vamos a lograr que el público aquí se sienta seguro y que poco a poco empecemos con el aforo permitido, pues, a tener los visitantes necesarios, ¿no? Ese es un poco lo ideal. Creo que algo muy bueno de lo que ha pasado en esta situación es que nos hemos coordinado mejor las salas independientes o las salas alternativas. Hay mucha diversidad en cuanto a la exhibición en México. Entonces, pues, hemos estado en contacto. Hay miembros de, como digamos, de este grupo que han formado parte de las mesas de gremios del IMSSINE planteando, pues, nuestra situación y nuestra problemática. Obviamente el IMSSINE está en una situación que no es nada fácil. Afortunadamente, yo te puedo decir que este equipo del IMSSINE me parece que es el mejor equipo que yo he visto desde que me dedico a esto. Me parece que tienen una muy buena apertura. Desde antes de que empezara la pandemia ya habían hecho algunos ajustes a la oficina que me parecieron muy importantes como para poner el piso más parejo, digamos, a todos los creadores, a todos los proyectos. Y sé que hay proyectos, hay propuestas para que en el fondo único que se va a hacer, se incluya la exhibición. Lo cual sería la primera vez que se incluye la exhibición. Porque, aunque Fidecine tenía un crédito para la exhibición, era un crédito que la verdad no terminaba ayudando. Era como ir a pedir un crédito a un banco con todos los requisitos, lo cual muchos de nosotros no cumplimos porque o no tienes el aval o termina siendo incostable, ¿no? Porque, o sea, no olvidemos que nosotros como exhibidores alternativos somos centros culturales. Entonces, creemos que si logramos entrar como exhibidores al fondo único, pues, todos nos vamos a ver beneficiados. Porque, como todos sabemos, en gran medida el problema del cine mexicano está en la exhibición, ¿no?